¿Usted fuma? ¿Abusa del azúcar y las grasas? ¿Practica deporte habitualmente? Con las respuestas a estas y otras preguntas, las enfermeras pueden calcular el riesgo que una persona tiene de padecer un infarto en los próximos años. Lo que hacemos es, a la población que está entre 40 y 65 años, le calculamos su riesgo cardiovascular. Preguntarles si fuman, tomarles la tensión y mirar sus cifras de colesterol. Además, la edad y el sexo, como son factores de riesgo, los añadimos en la tabla que es el escore de bajo riesgo y de esta manera les calculamos el riesgo que tienen de padecer un ictus o un infarto en los próximos años. Finalmente, les damos un folleto en el cual les escribimos su riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular y les damos unos consejos sobre hábitos saludables, la dieta, el ejercicio y, si son fumadores, les recomendamos que dejen de fumar. ¿Grasas? ¿Abusas mucho de las grasas? ¿Tomas mucho embutido? Pues no, la verdad que no. Milagros, ¿cuántas veces comes al día? ¿Tres o cinco? ¿Haces media mañana y media tarde? Hago media mañana y media tarde. Las enfermeras practican este tipo de controles a diario en centros de salud, aunque muchos ciudadanos lo desconocen antes de llegar. El papel de la enfermera en la prevención del riesgo cardiovascular está muy definido. Sobre todo el tomar la atención, el detectar el estilo de vida del paciente y el motivarle en el cambio. Ese es el gran reto de la enfermería, motivar para cambiar el estilo de vida. Que eso sí que lo hacemos a diario, motivando a los pacientes para dejar de fumar, para que hagan una dieta más saludable y además hacemos un seguimiento en las consultas, les vamos citando. Un trabajo que da sus frutos. Los mensajes de las enfermeras calan en los pacientes. Yo hago dos días en semana clase de mantenimiento, alternando fitness, steak, o sea, hacemos distintas formas de mantenimiento. Tampoco fumo, beber tampoco consumo alcohol y luego, bueno, pues mi trabajo también es un trabajo que requiere de ejercicio físico, porque trabajo cuatro horas pero corriendo y de forma, o sea, que estoy no sedentaria, no estoy sentada. Sanidad recuerda que está demostrado que la mayoría de enfermedades cardiovasculares podrían prevenirse con un estilo de vida saludable.